Agustín, ¿cómo estás, Gus? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues déjame simplemente que vuelva a mencionar el titular de la noticia, lo publicamos en Libertad Digital y repito el comentario que he hecho antes. A mí me parece literalmente nauseabundo, me parece indignante, insultante para vosotros como Guardia Civil y para nosotros como población. Porque Marlaska, y evidentemente no lo haría Fernando Grande Marlaska sin el apoyo de Pedro Sánchez, ha decidido que lo que ellos consideran que merece la Guardia Civil es una pistola low cost que han detectado que tiene un fallo, 6.000 pistolas, el modelo se llama Pistola Ramón, tiene un fallo y les han dado instrucciones para que sustituyan, ni devuelven la pistola, ni exigen la garantía. No, no, a la propia gente especializada dentro de la Guardia Civil le dicen no, no, ahora sustituíd vosotros la uña extractora y os apañéis con esta pistola. Yo, Gus, de todo lo que llevamos hablando y de todo lo que seguiremos hablando, porque ya sabes que aquí tienes tu micrófono, me parece de las cosas más nauseabundas y más insultantes, por vosotros y por todos los españoles, porque vuestra función, y además lo hacéis encantados, se suele decir eso de una labor impagable, sí, por desgracia es impagable y además muchas veces impagada. Vuestra función es protegernos a nosotros, es decir, si falla esa pistola, la vida que se pone en peligro es la vuestra y es la nuestra, ¿les da lo mismo? Efectivamente, pero bueno, esto entra dentro de la política de cara al Ministerio del Interior de este Ejecutivo desde el principio. Yo no sé si recordáis una de las ruedas de prensa del presidente del Gobierno de Sánchez en plena pandemia, ¿no? Nos llegó a llamar gasto superfluo, o sea, para él la seguridad de los españoles, el dinero que se gaste, que se invierta el presupuesto de interior, es un gasto superfluo que es prescindible. Pues tenemos el ejemplo ahora con la compra de una pistola low cost o de juguete o de broma o de risa, ¿no? Podría ser de broma si no fuese implícito, pues las graves consecuencias que puede acarrear el comprar un alba defectuosa. Pues han comprado 6.000 y la solución es repararlas la Guardia Civil en vez de devolverlas, de cancelar ese contrato y de gastar un dinero en un arma en condiciones que nos proteja tanto a nosotros en nuestra labor diaria como a vosotros, que es el fin. Aquí el bien jurídico protegido es la seguridad de los ciudadanos y estos han de decidir, los españoles saben de decidir, la seguridad que necesitáis ante los retos delincuenciales que, por desgracia, cada vez son más a lo largo del siglo XXI. Pues el mérito del Ejecutivo es comprar una pistola de broma, efectivamente. O sea, esto ya no es para dimisiones. Esto debería ser ya casi tipificado como un delito, porque luego las consecuencias del uso de esta arma, de su mal funcionamiento, pueden ser muy graves para algunas personas. ¿Quién se va a hacer responsable? Vosotros, Gus, habéis advertido de esto. O sea, se conocen los resultados, se sabe que se encasquilla, que tiene una ratio de encasquillamiento más elevada que el resto de modelos. Y les ha dado... Bueno, bastante más elevada. No solo que se encasquille, parece ser que la uña extractora, la que saca el cartucho una vez que sale disparado el proyectil, le produce tal destrozo al cartucho que provoca esquirlas. El cartucho es metálico, provoca esquirlas, que pueden acabar en la cara, en los ojos de cualquiera. O sea, esto es una broma. Una broma de muy mal gusto por parte del Ministerio. La falta de implicación en la seguridad de los ciudadanos, lo vuelvo a decir, es manifiesta, nefasta. Estamos viendo cómo la Guardia Civil se va retirando de muchas partes de España, que es la política de este Ejecutivo. Estamos viendo lo que ha ocurrido en la frontera con Marruecos, en Ceuta y Melilla. Las competencias del servicio marítimo en Cataluña se están dejando de lado a favor de una supuesta policía marítima de los mozos de escuadra, que no existe, que no es legal, que no es legal. No tienen jurisdicción en el mar, aún así salen a patrullar, el Gobierno lo permite. Lo estamos viendo en todos lados. El SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, un referente a nivel mundial, también está en retroceso, porque no destinan ni los recursos ni el personal necesario para mantenerlo a nivel que tiene actualmente. Lo mismo ocurre con nuestras patrullas de seguridad ciudadana. Hay un déficit de 17.000 agentes en el cuerpo. Este Ejecutivo no lo va a subsanar. Para Colby, material defectuoso. Pues ya... No es por tocar más las narices, pero estaba calculando, son 6.000 pistolas, subir 100 euros, el coste de cada uno de esos modelos multiplicado, estaríamos hablando de 600.000 euros. Este Gobierno se ha reservado en los presupuestos de este año, a mayor gloria de Pedro Sánchez, 140 millones de euros para todo el exhibicionismo, haciéndolo coincidir con el semestre de presidencia europea, en el 23, en los próximos presupuestos, en los presupuestos del año 23. Para él, a mayor exhibicionismo, a mayor gloria, 140 millones. Para vosotros, elevar ese modelo de pistola, un modelo de pistola admisible, 600.000 euros. Y no ha encontrado hueco. Bueno, no solo eso, a Bill Gates le ha soltado 130 millones de euros también, que no tendrá dinero Bill Gates. A Marruecos llevamos dándole más de 300, casi 400 millones de euros en los últimos tres años para material para que proteja nuestra frontera. Estamos alquilando la protección de nuestra frontera a un país extranjero. O sea, estamos contratando mercenarios. La policía marroquí está a sueldo de España para que proteja nuestra frontera y no lo hace. Para muestra todas las desgracias que está habiendo últimamente en la frontera, lo permeable que es la frontera con Marruecos y que de la costa atlántica marroquí siguen llegando pateras a Canarias. O sea, malgastamos el dinero y ese dinero hubiera estado mejor invertido en la Guardia Civil, en nuestros compañeros que defienden la frontera de Ceuta y Melilla, que salvaguardan el Estado de Derecho y la soberanía de los españoles y en adquirir un arma en condiciones para la Guardia Civil. Como os decía antes, los retos delincuenciales cada vez son peores. Lo estamos viendo. Los delincuentes cada vez son más agresivos. Aumenta el número de atentados diarios a agentes de la autoridad y ante eso nos están desarmando. En personal, porque no tenemos los objetivos suficientes. En material, el ejemplo de la compra de la Ramón de Marras y luego legalmente, con toda la legislación que están sacando ahora, pues que pocas opciones nos están dejando, cada vez nos están desarmando más para nuestra defensa del Estado de Derecho. Gus, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Seguiremos contando todas las cosas que os hagan, obviamente. Gracias, Carlos. A vosotros una vez más por darnos voz. Buenas tardes.